¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Detente, saltarín! ¡No te muevas! ¡Esa voz! ¡La conozco! ¡Quédate quieto, niño! ¡Tengo mi espada sobre ti! ¡Ah, sí! ¿Y me vas a vencer con una espada de madera? ¡Niño! ¡Bernardo! ¡Antu! ¡Hola, Bernardo! ¡Tranquilos! Joaquín, estamos entre amigos. ¡Antu! ¡Mailen! Este niño necesita que lo ayudemos. Debe volver a ser libre y estar con su familia. Hermano, estamos aquí para eso. Creo que estamos en problemas. ¡Borran! ¡Puatreros! ¡Y soldados que quieren capturarnos! ¡Esto se pone bueno! Vinimos por un par de niños y ahora tenemos toda una mano. ¡Ja, ja, ja! Bernardo es muy importante. Su padre será el nuevo gobernador de Chile. La vida se distrajo y nos juntó de nuevo. Lo siento, las disculpas se las lleva el viento. La verdad es que este cuento no se acaba. No se acaba porque cuando me marchaba tú pensabas que yo no lo haría. No me dejes volar si mis alas cortaras. Parece que esto se mueve más rápido. ¡Tranquilo! ¡Tengo el control de esta nave! No me gusta el agua. Es mojada, blanda. ¡Cuidado con esa roca! ¿Ah? ¿Cuál? ¡Joaquín! ¿Dónde está? ¡Joaquín! 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 ¡Vamos, caminos de izquierda! ¡Vamos! Creo que puedo hacer algo. ¡Hora de despertar, dormilón! Creo que me tragué un pescado. Señoras y señores, este es el barco que el gobierno de Chile ha dispuesto para su transporte. Gracias, señor cónsul. Entonces, llegaremos a Buenos Aires y luego a Valparaíso. ¿No es así, señor cónsul? Así es. ¡Señor cónsul! Disculpen. Pero debemos llegar a Lima. Vamos a despedirnos de Bernardo. Es lo que hacen los amigos. Y a cumplir nuestra promesa. Sus papeles están en regla, caballeros. Pueden partir. Gracias. ¿Vendrá con nosotros, mi señor? Mis instrucciones son esas, Joaquín. Es un viaje largo. Muy largo. ¡Suscríbete al canal! Capitán, es mala suerte matar a estos animalejos. Eso es en el mar, Sousan. Mi querido Sousan. Debemos acelerar las cosas. El botín no es suficiente. Sí, Capitán. ¿Quiere a todos los hombres? Deja que sigan en su trabajo. Tenemos a esos dos imbéciles siguiendo a los niños, ¿no? Así es, Capitán. Yo me encargaré de los... ...soldaditos esos. Y tú... ...vigilarás el campamento. No, Susan. Dime. ¿Qué hace tu mano en el sable? Usted dijo que si alguien lograba ganarle, sería el nuevo Capitán. Tendrás que hacerlo mejor, si quieres ser el jefe un día. ¡Vamos! ¿Dónde está Maylen? Ahora podríamos dormir. Estoy machacado como... ...Chancao en piedra. Hay que vigilar. ¿Quién será el primero? ¿Te caíste? Estoy saboreando el suelo. Es una técnica india. Ya sabes. Ah, sí. Saborear. Tengo tanta hambre que me comería un caballo con todo en carreta. Los niños quieren llegar al mar. Son tan tontos. Odio a los niños. Pero tú fuiste niño. Me odiaba cuando yo era un niño. ¡Ay, rojíbaros! Idiota. Eres un pelmazo ignorante. No viven por aquí. Eso fue en otro viaje. Bueno, ya entendí. Entonces, ¿cómo se llaman estos? Mapuches. Estos no necesitan achicarte la cabeza como los jíbaros. Tú no tienes cabeza. ¿Qué fue ese ruido? ¡Es un jíbaro! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ahora puedes decir que hay algo mío en ti niño portugués qué bueno bueno siento algo de eso o sea me siento bien si eso tú sabes bien muy bien 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 parece que le entró el amor al win gracias amigo no sé cómo podría agradecerte y y y y y y y y y Capitán, está todo tranquilo. Por este camino dos leguas está talca. Manos a la obra. Veamos qué tiene que ofrecer un pueblito como este. ¡Parece que esto se mueve más rápido! ¡Tranquilo! ¡Tengo el control de esta nave! ¡Cuidado con esa roca! ¡Faquim! ¡Me ahogo! ¡Vamos, amigo! ¡Despierta! Creo que puedo hacer algo. ¡Mailen! Este... Gracias por lo que hiciste. Por mí. Ahora puedes decir que hay algo mío en ti, niño portugués. Debemos acelerar las cosas. El botín no es suficiente. Tenemos a esos dos imbéciles siguiendo a los niños, ¿no? Los niños quieren llegar al mar. Son tan... tontos. ¡Odio a los niños! Por este camino dos leguas está talca. Veamos qué tiene que ofrecer un pueblito como este. Caballeros, ¿me acompañan con una copa de coñac? No podemos tomar un trago de esos franceses arrogantes. Sería ofender a su majestad. Bien, bien. Que nadie se entere. Dígame, capitán. ¿No le parece una idiotez ocuparse en buscar a un par de niños malcriados que han escapado de su casa? Yo no cuestiono mis órdenes, señor. Además, debemos encargarnos de los cuatreros. Por cierto, eso es algo preocupante. Han robado ganado, gallinas, caballos, hasta esclavos. Creo que es de mayor importancia tomar esos delincuentes que a ese par de niños. Me molesta que hablen así. Los niños están a mi cuidado. Usted sabe bien, mi señor. Parece que no muy bien cuidados. Es su responsabilidad, señor Albano. Señor comandante, me parece que usted está fuera de lugar. No me falte el respeto, capitán. Soy su superior. Pero usted sabe bien, mi comandante, que esta es una orden superior a nosotros. Es el padre de Bernardo quien ha ordenado... ¡No me dé lecciones! Si el padre se hiciera cargo, usted no estaría aquí, capitán. Pero ¿quién se cree que es? ¡Deténgase si quiere seguir vivo! ¡Deténganse ustedes, insolentes! Tengo credenciales para acreditar quién soy. Mi nombre es Pierre Simonot, y soy un enviado directo del Virrey del Perú. Parece... legítimo, caballeros. Pero, lo que sea, usted no puede interrumpir así en un salón oficial, señor. Es un hecho. El señor es enviado directo del Virrey del Perú, y debemos someternos a su mandato. Pero, señor alcalde, tengo autorización para hacerme cargo de los muelles del puerto de Nueva Bilbao. Requiero todos sus hombres. ¡Ahora! ¿Qué pasa, amigo? ¿Piensas que no fue tan buena idea todo esto? Eh... no es nada. Siempre tienes la cabeza en otra parte. Cabeza de pajarito. Bueno, ¿y cuándo llegará el buscador de leña? ¡Aaah! ¡Aaah! Pero si lo cocinamos bien, puede quedar rico, ¿no? Tengo charqui. Con eso es suficiente por ahora. ¡Claro, claro! ¿Y qué es eso? Es... carne seca. Es muy rica. ¡Hágase la luz! Oigan, ya que nadie duerme, ¿por qué no mejor contar historias para pasar el rato? ¡Sí! Yo tengo muchas. Y cuentos. ¿Quién sabe lo que es un chonchón? Eh... no sé. ¿Un qué? ¡Tú! ¡El chonchón! ¡Un terrible espanto que vuela por las noches gritando! ¡Cree! 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 Y que si lo escuchas... ¡Tu final ha llegado! Ni la mochil más poderosa te puede salvar. ¡Y peor! Los brujos los agarran y los usan para sus maldades. ¡La tierra tiembla! ¡Aaah! Ya que todo está en orden, querido caballero, ¿en qué otra cosa podemos servirle? Buen alcalde. Como ve, traigo conmigo órdenes directas del virrey. Esto es muy irregular. Su cara me parece muy familiar. ¡Silencio! Por favor, ahora escuchemos al buen caballero. ¡Qué cómoda silla! Debo conseguirme una de estas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Así que sus órdenes son ir al puerto? ¿Qué haremos allá? ¿Quiere órdenes? Alcázar es su nombre. Bien. ¡Tome a todos sus hombres! ¡Todos! Proteger los cargamentos es su nueva prioridad. ¿Qué quiere que haga con los cuadreros? ¿Y con los niños perdidos? Uno de ellos es el hijo de un hombre muy importante. ¡Mire! ¡Mi buen comandante! ¡Le he dado una orden! ¡Usted la cumplirá! Ahora, alcalde. ¿Compartamos una copa de este coñac? ¿Usted es francés, señor? Yo soy un súbdito del rey de España, mi señor. Pero puedo saborear este brebaje. ¡Ja, ja, 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 ja! Curioso personaje, ¿no? Algo se trae. No confío. Mi capitán, esperamos sus órdenes. No han cambiado. Sigan la búsqueda. Quiero que encuentren a esos niños tal como se nos ordenó. ¿Y los cuatreros, mi capitán? Sospecho que si van por los niños se toparán con ellos. ¡Adelante, soldado! ¡Arre! ¡Arre! ¡Antu! ¡Antu! ¿Estás despierto? Sí. Soy un buen vigía. ¿Qué esperabas? Estoy preocupada. ¿Y si las cosas se ponen feas? ¿Podremos cuidar a Bernardo? Lo haremos. Es nuestro hermano. ¡No! 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 Tranquilo, hermano. Esto recién comienza. ¿Escuchaste, Hugo? Un grito de un niño asustado. ¿No será otro de los indios escondidos? ¡Era una lechuza, idiota! ¡Nos asustamos con una vulgar lechuza! ¡Shh! ¿Pero qué te pasa? Yo no fui a Aníbal. ¡Te juro! ¡Calla! ¡Ya está amaneciendo! Y los sorprenderemos. ¡El capitán estará feliz! ¡Oh, sí! ¡Nuestro querido piérsimo, no! ¡Oh! ¡Ojalá compartiera algo de su oro! No te quejes. Podríamos estar peor. ¡Nada es peor que estar contigo! ¡Nada! ¡Oh, se fueron! ¡Nos demoramos mucho, gordo inútil! Sí, ¿y quién era el guía, eh? Creo que esto nunca fue muy divertido. Es peligroso. Quizás debería regresar a mi casa. No sé si esto valga la pena. ¡Otra vez, Joaquín! ¡Deja de quejarte y avanza rápido! Está bien, está bien. Pero a esta altura, debería estar en un barco a Europa. Tú sabes bien que irías muy solo en ese barco. Eres un huérfano. Igual que yo. Al menos tú. Tienes padre y madre. Pero no los conozco. Es como si no tuviera padres. Y lo sabes. No es lo mismo. Yo no tengo a nadie. Cuando mis padres murieron, me trajeron aquí. Con mi tío. Los dos fuimos criados por los albano. Para los dos, tu tío es como nuestro padre. Tú tienes padre, Bernardo. ¡Oh, Higgins! Soy Bernardo Riquelme. Y no tengo padre. Deja que me vaya por siempre con el viento. Deja que me espande el soplo en la canción. Dulce marcha el fuego en tu corazón. El pulso en mi palma ya tiene su propia voz.